Hola, soy Unmonan y esto es el último de los Karling Crusader Kings 2. Podría ser bien, bien podría ser, Juego de Tronos, porque es lo que es, porque madre mía, madre mía con Hungría, la de los curones que hay aquí metidos. Mira, es un arpaz, que son los originales tíos de la corona. Espera, espera, solicitantes. Jefe de la revuelta hongara. Es que madre mía, que locura hay de aquí. Conquistado como pretendiente, instalado por petición de la facción. ¡Madre mía! Bueno, pues nada, volvemos a esta campaña. Aquí tengo a mi heredero con 14 años, comprometido con la reina Levisa de Sicilia. Hasta ahora parece que ser rey de Sicilia. Mi nieto es lo que seré. Entonces, vamos a ver como lo hacemos, porque tengo que ayudar como sea a mi Yerna. A mi nuera. Yerno es el hombre. A mi nuera. Tengo que ayudarla como sea. Como sea. En fin, Karlings hay un poquillo por todo el mundo, ¿vale? Hay un Karling casado con la reina de Lotaringia. Su hijo es Karling, también está casada con esta homosexual. Hay otro Karling en Brandenburgo. Mi pariente, Ademar de Brandenburgo. Maestro de juego. Marcial Diplomacia. Es célebre como un jugador ferviente y majestal de todo. De la ajedrez a tabula. Pasando por el exótico Parchís. Impresionante. Y... La verdad es que no sé si habrá algún Karling más por ahí. Esto es cuestión de echar un vistazo. A ver, filtrar. Descartar a todas las mujeres sin hijos. Venga, todas fuera. Solo hombres. Descartar a todos los personajes no gobernantes sin hijos. O sea, está Herbert. Soy yo. Está toda la dinastía muy dividida. Y yo creo que estoy a nada. No estoy a... Lotario, Ludin... No, estoy a fuera. Mira. La rama... En principio está por aquí, ¿no? ¿Dónde está el otro coño? Eudes. Aquí. Era la dinastía de los de Eudes. Conde Herbert de Santóin. Conde de Santóin. ¿Dónde está eso? Ah, mira. Tenemos otro Karling aquí. Sí, había casado a alguien por ahí con una duquesa. Algo así habrá sido. Bueno, casi también instauramos en el trono a una Karling, pero lo hice mal. Se me fue la olla. La casé por línea dinástica normal. Se me olvidó meterlo de matrilineal. Tenía prisa de que tuviera hijos. Y mira, al final... Bueno, Hungría se fue al garete. Eslabonia. Hmm. Bueno. Se le independizó incluso esta zona de aquí. Uncuar. Es curioso. Polonia se ha dedicado a expandirse hacia el este. Ya lo veis. Nada más de manera cutre. Se abrió aquí el hueco y... ¡Para allá que vamos! Dijo Polonia. Siguen los Piast. Muy bien, Piast. Y nada, la cosa va a estar aquí en... En Sicilia, que es un reino muy comprometido. Muy... Muy jodido. No sé. Voy a enviarle un regalo aquí. A mi nuero. Hostia, si tiene 900 de pasta. La fiebre y el dolor de cabeza han desaparecido. Y mi nariz está seca. Me siento vivo de nuevo. Vivo. Mástima. Porque yo quería morir. Kaiser Adam el Sabio ha declarado... La germánica francesa de facto... Sobre Artois. Arrey Eudes el Justo. Eudes el Justo... Artois... Frisia. Todo lo que sea de Frisia creo que es de facto del Sir. Si, mira. Le quedan estos dos de aquí. Y yo, que soy de facto de Francia. O sea, Bermandois. Que sigue siendo... Un sitio mío, ¿no? El condado principal de todos. Que al final se logro ir al Sir. Pues bueno. Toma que revuelta, chaval. Es una revuelta... De liberación italiana. Estaría bien. Una independencia por ahí por Italia. Estaría bien. Me molaría ser rey de Italia. Bueno, diez al mes. Ganamos. Al bueno duque Herbert que vivas en Gozo y Armonía. Proponemos que Rey John de Noruega y Julian Carlin Contraigan un matrimonio. Aceptamos. Es un matrimonio normal. No es por línea de esta. No es matrilineal. Pero bueno. Rey John de Noruega fundó la facción Independencia. Noruega se quiere independizar del Sir. Ya. Normal. A ver. Este tiene alianzas. Un Polonia no. Con Polonia no me meto. Nada. Voy a esperar. Voy a ser paciente y voy a esperar a tener Sicilia. Si la tengo. Aunque pensaba que Ademar era un hombre más razonable. La solicitud que así le permitiera retar a un duelo a un rival era poco errática. Es lunático el tío. Le voy a permitir el duelo. Está atacando a una guerra de embargo y defendiendo en una guerra siciliana de facto sobre Catanzaro. Y está ganando ella. Lo cual es bueno. El heredero dice que es el duque este. No me gusta. A ver si mi niño se hace mayor ya. Aldrich Carlin. Mi señor ha recolectado un diezmo en Burzburgo. El dinero debería llevarle junto con esta carta. Bien. Pues a ver. Estamos en Burzburgo. No sé si construirme otro castillo o algo. Sarcos de dragón de Dracar. Bueno. O reservarme el dinero para mercenarios. No lo sé. Hombre. Otro castillo. Vamos a hacernos otro castillo. Venga. Chale. Venga. Para adelante otro castillo. Mi señor. Mi señor. Mi señor. De gran con ha sido un éxito. Mejoro las relaciones con ese alcalde. Muy bien. Hostia. Todavía está comprometido. Como me fastidia esto. De verdad. A ver. Voy a cancelar el romper esponsales. Vamos a casarle con cualquiera. Recalmaciones sobre Polonia. Recalmaciones sobre Kirikon. Recalmaciones sobre Kirikon. Cásate con esta. Nuevamente. El disoluto. Pícalo Herbert. Acepta. Esto es de Pisa. De la república de Pisa. Fulker ya no es mayordomo de duke Herbert. 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 Ahí estamos. ¿Puedo levantar sequitos? No. Ya tengo el sequito que hay. Pues mira el francés. Como se mete ahí. Con dos cojones. En el sir. Pisa no me hace mucha gracia. Que se haya metido tan libremente por aquí. Gilles Carling. Se ha convertido en mayor de edad. Complotador amateur. Comprometida con esta de aquí. Venga. Casaos. Proponemos que contraigan matrimonio. Excelente. ¡Hala! Dale niños. Ponte la dinastía Carling. También en Galicia. A ver si acabamos como rey de Galicia. Quien sabe. Rey de Noruega. Fundado de Facción Independencia. Misión Ancon ha sido un éxito. Hemos mejorado las relaciones con ese hombre. Ahora debería mejorarlas igual con Urbino. No, no, no. Con este. Con este. Se ve que ya se me quitó el problema aquel de... De la tiranía. Cuando me puse a hacer cretinidades. Sigue siendo. A ver. Joder, vaya revueltas. No, no. No, no. Ah, pero mira. Aquí esta mi Felizy, Carling. Pero da igual. Todos sus herederos son de la dinastía Bons Vesta... Bons Lepplep. Guerra y Reclamación de Isaac sobre Hungría. Enlásolo el pelón por Hungría. Papa Honorio III ha muerto. Papa Herbert ya no es capellán de Duque Ge... ¿Qué? Mi capellán sí, Papa. El bien Papa, mi capellán. Aldrich Carling es mayor de edad. Se ha convertido en complicado tejedor de redes. Vamos a esperar a que la... Bien, aquí está. Alvivaz cruzado, Herbert, la pasa contigo, pero veremos que el rey Ángel Evisa II de Sicilia y Aldrich Carling con tenga matrimonio. Acepto. ¿Cómo me mola que mi papa... mi... mi... mi papa... fuera mi... mi tío, mi paisano ahí? Qué crack. Te pido dinero. Oye, tío, que yo siempre me porté bien contigo. No, no me dejará. Ay... ¿Cómo va esto? ¿Ganando la guerra de embargo? ¿Y esta otra? Es que no me puedo meter en su guerra. Es que no me puedo meter en su guerra. Venga, Aldrich. Aldrich, dale un hijo. Capellán. Eike Carling es mayor de edad. Se ha convertido en cerebro teológico. Está comprometida con el príncipe Herbert este. O Bérzalo. Venga, aceptamos. Otro matrimonio matrilineal. Estoy petado de matrimonios de estos. Mi señor, mi misión de Ancona ha sido un éxito. Bueno, te visita la corte del gran alcalde este editor de Ancona. Lo voy a tener un pacífico y benévolo que eres. Uy, a esta no está educando a nadie. Vamos ahí. Está comprometida con un paisano ya. Berenguer Carling. Mira, justo. Vale, que te ha dado educar. Venga. Otra. Más casada. Quiero tener una dinastía enorme. Estamos perdiendo la guerra. Increíble. Hostia, Francia. Me ha sorprendido un montón. Me ha sorprendido un montón. A ver, vamos a ver qué solicitantes más tiene el Reino Este. No, todos los solicitantes están ahí metidos. En la guerra, en la revuelta. Impresionante. Mariscal de Dinamarca. A ver, Suecia. Nada. A ver, estos de aquí. Finlandia son... De esa manera. De esa forma. Escocia. Solicitantes. Nada. Aragón. No estaría nada mal, Aragón. Nada. Castilla. Un reino inmenso. Solicitantes. Sancho Capellan. Vente a mi corte. A ver, aquí Tania. Nada. Solicitantes. Solicitantes de Castilla. Mira. Y Francia, que tiene reclamaciones por Francia. Al magnífico Duque Herbert, tu servidor y pedazos legendarios de hacer tu cortés invitación y me iré a tu corte de inmediato. Vamos a ver ese último. Sancho de Lara. Concertar matrimonio. ¿Vas a casarte con Berta? Es matrilineal. Y luego si hay suerte y se logra poner por ahí de rey, pues mira. Es así como funciona. Vale. Le da que ganó a las dos guerras, eh. Lo cual es bueno. Pero tiene varonías aquí de Jerusalén. Mi vieja ha nacido de príncipe Lyudbrand, del saco de imperio, y Alex Carlin, de nombre Alex. tiene que 이�ipes? というclins del Imperio. Tengo que ayudarla a mi mujer a conquistar Sicilia. ¿Ya está construyendo algo por aquí? Tiene que cerrar una ripped mourning a win anatomia. Todavía no es mi mujer Pero lo será En cuanto palme este gilipollas Con 68 años Construcción de Burzburgo terminada Bien Vamos a dárselo a alguien de la corte A este, a Udde Scarling Ya está Una varonía Y sin problemas Bueno, esto me permitirá Tendré que hacerle los primeros muros Y todo eso para ayudarle Pero bueno, esto me permitirá sacar más tropas Estoy por hecho Levanto unas 6.000 o así Lo cual no está nada mal No está nada mal Ah, mira, Moscú Vamos a ver Bajo la presión de la poderosa facción independencia Acá serán donde el sacro imperio aceptado Liberal vasallo de Noruega Y otros del vasallaje Hostia, pues me llego a haber enterado Y nada Porque paso de independizarme Noruega Rey John de Noruega Que está casada con mi reina Juliet Esta No se pudo, matrimial Pero si se hubiera podido Madre mía ¿Cómo? Reclamación de Duclesa Clementia Ya estamos en guerra Ah, la corona del reino de Bohemia Mira, aquí hay uno Vente a mi corte ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Mira Esta es de mi dinastía Pero sus hijos no Ah, pero si está casada ya Bueno, pues tengo que asesinar a su mujer Por ejemplo, podría hacer un encarcelar Oh, no Escapó Huyó a la corte del Papa Y ahora Se encarceló a la niña ¿Cómo que escapó? Dios mío Me ha salido Tiro por la culata No hay igual A ver, estas cosas las hago Porque voy a morir en breves Soy muy viejo Y lástima Se me escaparan Una lástima ¿Cómo lleva la corte del Papa? Qué cabrona Pues mira Escapó del todo, eh Vente a mi corte Ven, ven, ven Voy a matar a tu mujer Será algo así Cortesano del Papado Míralo A los 58 Quiero alguien joven Príncipe de Bohemia Nuquesa de Verona Hombre, otra cosa es hacer reclamaciones En Praga ¿Qué alianzas tiene este? Ningunas Importantes Voy a hacer una reclamación En Praga Si conquisto Praga Vago Rey Al menos asegurado Tengo un reino Ya tengo una heredera Pernete Carlin Pernete Vaya nombre Hostia También viene el de Noruega Aquí a la guerra Me voy a llevar aquí Las tropas para el sur Las levas Que no quiero que me las destruya No me siento muy bien Algo va mal en mí Ardo de fiebre Mira, mismo que Me estoy a la cabeza Bien, muérete Así dicho De esa manera Tío, Hungría Qué locura ¿Quién será rey? ¿Quién acabará de rey En Hungría? ¿Quién lo sabe? Hamalainen Bueno, yo los dejo ahí Cagan lo que quieran No es que tengan muchos ejércitos La fiebre y el dolor De cabeza han desaparecido Joder Este tío no muere Jihad por Jerusalén El gran califa Caerín Insunni Ha decidido convocar Una jihad Contra los capiros Del reino de Jerusalén Oh yeah Hostia Si solicito una invasión De Hungría O una invasión Para Aragón Hombre, la invasión Debería ser Tipo algo pequeño Pero no hay muchas cosas La clave estaría Hungría ¿Y estos? No, no puedo No Ojo, qué bien estaría Tiene una invasión ahí Oye, no os pongáis A asediar mis Mis propiedades Que yo no os he hecho nada Somos colegas Coleguitas Joder Reina Cristín de Lodaringe Ha fundado la facción Duque Gerber Para el Sacro Imperio Pues por supuesto Me meto en la facción Me meto en la facción Duque Gerber Para el Sacro Imperio Oh my god Como termine en el imperio Pero si encima Esta mujer Esta mujer me odia Creo Mira que se mete la gente En mi facción Ah no La gente se fue Me dejo solo Oh, me contentaron En un momentito Pescado, pescado fresco del río Frutas y verduras Recién cogidas en la huerta El clero de Bamberg No le gusta que los mercaderes Están impuestos En las platas de las iglesias Y solicita su prohibición No hacen daño Que se queden Estoy expectante Porque esto es un espectáculo Es increíble De verdad Estos en guerra entre ellos Son hostiles Es una especie de Sengoku Jedi De los de Hungría Un total war Y absoluto ¿Quién logrará Obtener el trono? ¿Húngaro? ¿Quién no logrará? Un arquitecto se ha presentado En tu corte Proponiendo la construcción De un nuevo castillo En Leinigen Por menos recursos De los que normalmente Podría requerir Un proyecto tan enorme Antes de que puedas Dar una respuesta Bertrand de Basamont Tu mayor de Amont Te susurró al oído Conozco a este hombre Puedes confiar en él ¡Construye el castillo! Una pérdida de 400 de oro Comienza la construcción ¿Cómo? ¿Y mi dinero? ¿Y mi castillo? ¡Me han entamao! ¡Me han entamao dinero! ¡Ay! ¡Me han entamao dinero! ¡Viva este juego, coño! ¡Me han entamao! ¡Como un chino! ¡Hombre, hijo nacido Sancho Felipe y Berta Carlin! ¡No, no, no, alberich! ¡Me han entamao! ¡Como un chino! ¿Por qué? ¡Ay, señor! ¡Qué cabrones! Duque Herbert de Francón Y un grupo de campesinos enfurecidos Han matado al mayordomo Corden Bertrand de Nassau ¡Vaya! ¡Qué cabrones! ¿Quién se quedó mi dinero? ¿Qué me proponen? Proponemos que Cesare von Zanningen Y Aldix Carlin Encontregan matrimonio matrilineal Venga, acepto Total 45 tacos tiene ella No voy a ningún lado ya Es que el otro es un pieza ¿Cuánto dinero tiene? 83 ¡Uf! ¡Caro ya el regalo! ¿Eh? Revuelta campesina Sirocusana Una revuelta le vendría bien Este debería empezar a reclamar Todos sus territorios ¿Te acasas con un moro? Si, si, si Un bereber ¡Oh, Dios mío! Y tiene mujeres de heredera Reina Christine Ha fundado Reina Christine Vale, ya tiene dos hijos. Bueno, dos hijas. No está mal. Al menos... Ya tengo un reino para los Carleg. Y el de mi hijo. El castillo que encargaste ha sido terminado. Y su construcción requirió aún menos recursos de lo que se planearon en un principio. Los excedentes de materiales de construcción se han vendido y el oro se ha depositado en tus arcas. ¡Ah, pues sí! ¡Y gano oro encima! ¡Excelente! Acontecimientos recientes han aumentado tu comprensión de administración. ¡Excelente! ¡Ah, pues no me timaron dinero! Ya está aquí. Baronea de Durgen es esa, ¿no? Ah, por ejemplo, el castillo de hoy... ¡Ah, no! ¡Qué buena! Solo me costó... ...300 el castillo. Increíble. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Te ha visto lo que se ha visto? Voy a darle una varonía Qué bien Qué contento estoy Hala, hazme unos castilletes Unos muretes en el castillo La primera vez que me sale ese evento, por eso estoy contento Claro, tengo el foco en regencia Pues mira tú Si tienes el foco en regencia pasan estas cosas Ella tiene un hijo Engerrand Carling No me siento muy bien, algo mal en mí Me esté a la cabeza Muérete ya, que tienes 71 años, pieza En fin, voy a dejar este capítulo aquí Y nos veremos en el siguiente Del último de los Carling Espero que os esté gustando Joder, Hungría Ahora hay otro Ay, que me da un Tosido Obtenido a través de herencia Qué locurón Qué locurón Dios, este juego me encanta Nos vemos